Y le damos la bienvenida a Delfina Fausone, del Espacio Joven. Delphi, ¿cómo estás? Bien, bien, con nuevo look. Con nuevo look, que me encanta. Iglesia y estado de asunto separado, presente. Bueno, muy bien, me gusta, me gusta este look. Sí, bueno, para ir variando un poco. Bueno, Delfi, contanos, ¿qué tenemos hoy? Hicimos un informe muy, muy rico con Conti, del Colegio San Martín, que nos va a contar un poco lo que es la militancia de los centros de estudiantes, que es algo muy importante para los colegios y para las universidades también, que en la universidad hay unas organizaciones, lo vimos en el informe anterior. Así que bueno, vamos a escucharla, Conti. Escuchamos. Bueno, estamos acá en el Colegio San Martín con Conti, que nos va a contar un poco qué son los centros de estudiantes, cómo se metió en esto de gestionar lo que son los alumnados. Así que bueno, cuéntame, ¿cómo te metiste? ¿Por qué te metiste en un centro de estudiantes? Todo comenzó con la elección de delegados, de metida. Dije, yo quiero ser delegada y empecé. Y me empezó a gustar lo que fue los derechos de los alumnos y me interesó mucho defenderlos y hacer la conexión ante los directivos. Contame un poco, ¿cómo es el centro de estudiantes en tu colegio? ¿Cómo se conforman? Porque en todos los colegios es un poco diferente, aunque son similares los cargos, tienen distinto nombre o por ahí tienen más o menos. Acá lo que se hace es que se forman listas en las cuales le elegimos un nombre. Anteriormente eran colores, ahora cambiamos y le pusimos un nombre. En la lista en la que estoy formando parte se llama Frente Unido y Organizado, lista número 7. Hemos cambiado el estatuto un poco y antes era una lista bastante extensa, pero ahora le hemos resumido a lo que son 10 participantes. Presidente, vicepresidente, secretaria, tesorera y 6 vocales. Bueno, vos nos contabas que querías hacer un nexo entre el estudiantado y los docentes, el personal directivo. ¿Qué es lo más importante para vos, para los alumnos? Me parece que lo más importante es la información y la armonía. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos sufrido varios inconvenientes malos entendidos frente a lo que es la sociedad en sí. Entonces me parece que todo eso se hubiese evitado si el centro de estudiantes hubiese estado conformado. Entonces ahí sabríamos qué es lo que piden los alumnos y los directivos serían informados y nos darían una respuesta. Genial. Te cuento algo. Nosotros en mi colegio, por ejemplo, también estamos con el tema de conformar el centro de estudiantes y un punto muy fuerte de, por ejemplo, mi lista es el tema de la ESI, de las charlas sobre drogas, sobre sexualidad en tu colegio. ¿Esto es algo necesario? El año pasado se estuvieron haciendo y tenemos en las propuestas siglas exigiendo que no sea una charla, sino más que todo una materia, una capacitación de manera constante. En las propuestas está lo que es el medio ambiente también, la seguridad vial sobre todo y, bueno, como te dije, la educación sexual. ¡Gracias! De todos los colegios, los invito también a formar parte de los centros de estudiantes, a que si en tu colegio no hay un centro de estudiantes, con tus compañeros te organizes y lo conformes, porque es una herramienta súper útil para el alumnado, como decíamos ahí en el informe. Pero hay más. Hay más. Sí, tenemos a Flor Corzo, que va a el colegio comercial, creo, si no me equivoco, que nos estuvo contando lo que es el centro de estudiantes en su colegio y la militancia activa de la juventud. ¿Cuál es para vos la importancia de que les jóvenes nos podamos meter en estos espacios que son, si bien en el colegio, pero son muy políticos y representan un fuerte lugar para la juventud, si se quiere decir de alguna forma? Nosotros a esto lo tomamos como un simulacro de una votación, porque tenemos el cuarto oscuro, tenemos las fichas, es más, tienen que venir los chicos con el documento a votar, entonces nos parece que los estamos preparando para el día de mañana, una votación sea nacional, sea provincial, así que nos parece una participación social más que todo, e informar. ¿Cómo es la respuesta a la participación del estudiantado ante la conformación de listas, el conocer lo que es un centro de estudiantes y demás? Bueno, te cuento un poco, lo que fue el turno tarde se copó con lo que fue la asamblea en el llamado de elecciones, se copó yendo, asistiendo, no se presentó más que una sola lista, que es la en la que estoy participando, por el hecho de que muchos chicos no entendían, al ser de que, como te comenté, hace un par de años que estamos en el centro de estudiantes, entonces los chicos del turno mañana, que son los más pequeños, no entendían lo que era, al no estar informados y al no también, este, y prestarles mucho interés. Lo que nosotros queremos hacer con esto, volverlo a reinstalar, es generar una necesidad de parte de los chicos, no simplemente decirles qué es, sino generar también, este, el querer participar, el querer formar parte. Para que tengan una conciencia de que es algo fundamental para la vida del alumno. ¿Y por qué pensás vos que por ahí los jóvenes no tienen muchas ganas de participar, no sé, no les interesa informarse o por ahí dicen, bueno, no sé, no es importante? Yo creo que tiene que ver con la persona que lo transmite, porque si vos lo transmitís desde el punto de vista que lo necesitamos, los chicos lo van a entender y van a querer formar parte, quizás no como un presidente, pero sí van a querer ser delegados y van a cumplir bien su función comunicando su curso y comunicándonos a nosotros lo que hace falta. Contame, ¿cuáles son las propuestas de campaña de tu lista? Anteriormente te comenté lo que es el tema de capacitaciones y también tenemos pensado crear un mejor ámbito en lo que es armonioso, la armonía en sí y queremos implantar olimpiadas entre las distintas orientaciones, lo que es maestro mayor de obra, ciencias naturales y gestión de las organizaciones, intertribus, queremos crear más espacio en los que nos relacionemos y no sea solamente todo el colegio venir, estar las 4 o 5 horas que llegamos a estar e irnos, sino que también compartamos y generemos amistades. Buenísimo, muchas gracias Conti, esto nos contaba desde el colegio San Martín, así que bueno, nada, mucha suerte para las elecciones que vienen. Bueno, se nos atrasó un poquito el informe de Flor porque nos quedaba pendiente esta última parte. La segunda parte de Conti, si querés, algo muy importante, perdón, Pacho, que es esto de la información que deben tener los alumnos acerca de la existencia de esta herramienta como es el Centro de Estudiantes, yo creo que el cuerpo docente y el cuerpo directivo tendría que asegurar el conocimiento a los alumnos de esta nuevamente herramienta, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta, ¿qué son las intertribus? Y las intertribus, la verdad que en mi colegio no se hacen, por ejemplo, pero suelen ser como convivencias en donde justamente sirven para que nos podamos relacionar entre todos los alumnos, ya sea de primer año o de quinto año, es algo recreativo, digamos, se hacen juegos, se preparan, por ejemplo, no sé, la tribu amarilla, la tribu naranja, la tribu roja, es nada más eso, como algo, un espacio para que nos conozcamos y para, nada, divertirnos. Bueno, y ahora sí vamos a ver el informe. Ahora sí vamos con Flor, sí. Bueno. Soy Flor, presidente del Centro de Estudiantes de Comercio Número 1, pero además también participo en la militancia activa de los políticos socialistas del GST y de la Junta de la Izquierda. Mi primera propuesta, creo que son las fundamentales, son la exigencia de la ESI, que sabemos que es una ley que tiene más de 12 años, pero sigue siendo anegada sistemáticamente, no solo por las instituciones del régimen, sino también, digamos, por todos los gobiernos que han venido a pasar, digamos, de PJ, de la UCDR, de la Oro Macri, digamos, que son todo lo que han venido a estar poniendo sistemáticamente la exigencia de los estudiantes de la ESI por la ESI y hoy creemos que es un poco retrógrado, muy retrógrado, pero también vamos contra las instituciones como la Iglesia, que también son quienes lanzan campañas en contra de esto. También exigimos el boleto estudiantil gratuito, que hace mucho, digamos, era una reivindicación de la lucha de los estudiantes de aquí de época del 76, digamos, y hoy en día los centros seguimos levantando. Es importantísima la existencia de los centros de estudiantes. Y, bueno, ya he indicado, digamos, que varios colegios, como Colegio 1, por ejemplo, han sido las elecciones hace poquito y ya ganamos un centro de estudiantes del MCT muy importante, con las propuestas de hermanos protocolos de violencia también, porque entendemos que la violencia no solo se siente fuera de las competiciones, sino también adentro. Por eso necesitamos estudiantes que se planten ante eso, que se planten ante, digamos, todas situaciones donde los discriminen, y donde no quieran estudiar por hecho motivo, acompañando la lucha docente también, porque los docentes también sufren la brecha salarial, también sufren las localizaciones, las condiciones, digamos, de los salarios, cuando no se les paga. Por eso siempre tenemos que nosotros, digamos, acompañar todos los paros de los docentes, la lucha por el 24 de marzo también, porque entendemos que nosotros nunca nos cuentan la verdadera historia de eso, por eso también es una existencia fundamental de los estudiantes secundarios. Así que eso es más o menos lo que tiene que hacer el Centro de Estudiantes, o es lo que hacemos en el Converso Número 1, invitamos a todos los colegios a que acompañen nuestras luchas, y los reivindican siempre, porque a los estudiantes hay todo el poder. Impresionante la juventud de Flor. Flor, ¿cuántos años tiene? 14 años tiene Flor. 14 años. Sí, una capa. La verdad que, bueno, ella lo decía, toda la fuerza a los estudiantes que somos la juventud, que somos quienes nos tenemos que preocupar por garantizarnos nuestros derechos, así que, bueno, les dejamos ese mensaje a que se animen a participar, a formar parte, a politizarse también, así que nada, eso, por mi parte, eso. Muy bien, Delphi, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Le mandamos un beso a Flor, sí, y a Conti. Sí, a las dos, que la verdad que es muy interesante, y motivan un montón, a mí me dan ganas de participar en un centro. Ya estoy pasada, pero no importa. Bueno, Delphi, ¿nos vemos el próximo miércoles? Exacto, sí. Perfecto, nosotros nos vamos a una pausa, porque ya viene nuestro eximio profesional, catedrático, tiene todos los títulos que los vamos a ver enseguida, porque no me los acuerdo, pero volvemos y hablamos con Roberto Rodolfo, y con Samiré Robles, acá en Toma Nota. ¡Gracias! ¡Gracias!